Música 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 Está presente la gente que está disolviendo de esta bonita noche que se encuenda cecieno, saludita, saludita de la buena Música a cannes por ahí nos llegó el recadito saluditos especiales vamos a avanzar referimos a entregar vamos a entregar la música vamos a entregarles los finitos por ahí vamos a avanzar vamos a seguir avanzando entregando premas de nuestra música entregándole premas de para que el momento comentan y los temas y los temas y los temas y los temas para toda la familia la gente que está por acá nosotros continuamos entregando nuestra música entregando los temas para el señor el señor salud a los hombres a todas las amigas de la gente que está por acá en esta bonita noche en esta noche de pieza nosotros seguimos bien contentos entregando nuestra música entregando nuestros temas entregando de los temas que tenemos ahí que tenemos necesitados que tenemos preparados y queremos que sigan bailando a todas las parejeras que están bailando que se mueren muy bacán y se bailando de esta noche de la buena música mi compañero tenemos de los temas tenemos de los temas bonitos de los temas de los temas solicitados de los temas que tenemos muy preparados a las dos semanas a la siguiente manera del compañero y su reencuentro con usted en esta noche porque realmente en vivo le entregamos le entregamos le entregamos de los temas de los temas bonitos señor se llama quédate conmigo quédate conmigo esta noche sí sí no nos vemos que va que a la gente y 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es el pastelito bien sabroso, están repartiendo por aquí el pastel, vean ustedes el pastelito bien sabroso, está bien sabroso, está bien sabroso, está bien sabroso, está bien ¿Quieres? ¿Se va a ganar de una fecha? Pásenle, pase Pásenle, 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 pásenle. Pásenle, pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle, pásenle. Pásenle, 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 pásenle. Saludos por ahí a sus nietos, sus hijos que están allá en Estados Unidos. Pásenle, 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 pásenle. Muy bien, aquí está Don Manuel cumpliendo 84 años, ¿verdad? 84, me dijeron, 84 años. Pues felicidades Don Manuel, que cumpla muchísimos más, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Grandes, sí. Bueno, aquí estamos en esta bonita celebración por el cumpleaños número 84 aquí de Don Manuel desde el Salitre Guerrero. Aquí estamos transmitiéndoles en vivo aquí con la familia Carvajal. Están por aquí festejándole el cumpleaños a su papá, su abuelito, toda la familia por acá. Son varios los que están reunidos. Varia familia. Son varios los que están reunidos. Son los que están reunidos de su pastel. Eso es bueno. Bueno, bueno. Vamos a dar otra caminadita por acá. Acá está mi buen amigo George. También ahí. Con su cámara. Él está con las fotos. También está haciendo por ahí una película. Muy bien. Bueno, pues ya la banda también ya está lista ahorita para seguir tocando, claro que sí. ¡Gracias! Allá nos vemos por las calles de Chihuahua, para pasearnos y darnos justo los dos, que no te encargas, te encargas, te encargas, te encargas, te encargas, te encargas. ¡Gracias! 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 Aunque llanto junto a mi, no te muestro, no tienes que traer, pero no se pasa sin la mano de mí, me vive y me hizo sonreír. Ay, Dios, Dios, siempre me sigo como tu amor, y aquí a mis pies sin cara y yo, no lo comprendo, ¿cuál es la razón? Oh, 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 oh. Ay, Dios, siempre me sigo como tu amor, y aquí a mis pies sin cara y yo, no lo comprendo, ¿cuál es la razón? ¡Gracias! 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 A ver si es cierto, vamos a ver quién mueve mejor la carrera de la cintura. ¿Ok? ¡Más de una vez! Moviendo cintura, cintura, carrera. Moviendo cintura, cintura, carrera. Sobre la carrera. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Era nada más, qué bonito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué rico nos mueve! ¡Eso! Y a verán. ¡Eh, eh, eh, eh! Se cayó la palma de cotón Se cayó la palma de cotón Y fue todo lo que se subió y ya tomó el propio reloj Se cayó la palma de cotón Se cayó la palma de cotón Por eso mi negra linda se asusta cuando la tocó Se cayó la palma de cotón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Y aunque borracho, que nos hizo bien caliente, es el orgullo, y deseos que te vuelven, y de cariño. Y aunque borracho, que te doy buena suerte, y no te muertes tan borracho como yo.